Música Hola amigos, esta semana Mercurio ha comenzado a transitar por Sagitario ello nos influye de forma muy positiva, hará que nos invada un cierto optimismo y además tenemos un fuerte trígono de Venus y Neptuno que nos hambre a un mundo lleno de esperanza, empatizaremos más con los que nos rodean y ello nos va a ayudar a ver la vida desde otra perspectiva Aries, 21 de marzo al 20 de abril Bueno Aries, estos días os encontraréis con los buenos aspectos que vais a recibir de Marte, Retrogrado y de Venus será un tiempo donde comenzaréis a indagar en vuestro interior para mejorar en aquellos aspectos que a veces os hacen dudar de vuestra valía serán unos días marcados por una fuerte decisión de cambiar sobre todo mejorar vuestra forma de actuar ante los imprevistos los buenos aspectos que os envía Venus a vuestro signo hará que estos días los vayáis a vivir con más tranquilidad en todos los sentidos en vuestro trabajo la situación comienza a mejorar y os va a hacer sentir con más fuerza a la hora de conseguir salir adelante además vais a notar cómo conseguís entregaros en vuestro círculo de trabajo para aquellos que esperáis la llamada por un nuevo contrato este va a llegar en las relaciones familiares notaréis que estas mejoran la suerte os acompañará y si tenéis que realizar algún viaje por corto que sea os va a venir muy bien porque os vais a comenzar a sentir llenos de vitalidad y esto va a afectar a vuestra salud Tauro, 21 de abril al 21 de mayo bueno, Tauro, entréis en una semana marcada por la fuerte influencia que vais a recibir de Marte y Urano en tránsito por vuestra casa doceava ello implica que entre un poquito de calma en vuestra vida todos vuestros conflictos interiores se van a apaciguar y os va a resultar un momento muy favorable para marcaros unos objetivos más claros ello os va a llevar a querer realizar cambios a nivel laboral muchos de vosotros pensaréis en montar un negocio y ello os va a llevar por un camino de crecimiento a nivel económico la situación también mejora, notaréis como poco a poco el dinero lleva a vuestras manos la economía que también vais a notar como esta mejora y sí, sí, os lo vuelvo a repetir el dinero llega a vuestras manos si estáis pensando en realizar un cambio de vivienda o un traslado la suerte os va a acompañar en ello en el amor habrá cambios que os van a afectar de forma muy favorable llegando la calma a vuestra vida aunque aquellos que os encontréis solos va a resultar por poco tiempo en el amor va a llamar a vuestra puerta Géminis, 22 de mayo al 21 de junio los fuertes aspectos que recibís del sol desde Sagitario os llevarán a vivir acontecimientos que os van a hacer dudar y muchos de ellos os llevarán al desconcierto os van a hacer sentir que os están poniendo a prueba y ello va a resultar por otra parte muy positivo pues como sois un signo muy mental os llevará a analizar cada momento o circunstancia por lo que vais a atravesar y vais a sacar una lectura muy importante sobre todo os va a afectar a nivel sentimental poniendo las bases para una vida afectiva que os llene en cuanto a vuestro trabajo vais a necesitar más atención y os va a exigir mucho más esfuerzo pero al final ello os va a llevar a una etapa de seguridad en el terreno laboral si tenéis negocio este va a iniciar una etapa de expansión en salud deberéis cuidar un poquito más pues creéis que nada os afecta y después llegan las sorpresas cáncer, 22 de junio al 22 de julio bueno cáncer, los fuertes aspectos que recibís de Mercurio dinamizan vuestra forma de relacionaros con el entorno además como sois un signo muy sensible vuestro planeta regente es la luna y los aspectos que estéis recibiendo de otros planetas desde Sagitario en tránsito por vuestra casa sexta os llevan a abriros al mundo y querer relacionaros con él os va a aportar soluciones y sobre todo respuestas a ciertos acontecimientos que os habían tocado vivir a nivel laboral Mercurio os ayuda a que ciertas circunstancias que se estaban demorando un poco os lleven a encontrar la solución adecuada a nivel sentimental en muchos casos se harán realidad vuestros sueños la familia se va a convertir en vuestro apoyo principal en la pareja os vais a basar en dos aspectos muy importantes la honestidad y la entrega ello os lleva a llevar a una estabilidad además notaréis como la suerte está entrando en vuestra vida a nivel de salud esta va a ir mejorando todo el esfuerzo que habéis realizado para manteneros sanos ha merecido la pena Leo, 23 de julio al 22 de agosto bueno, Leo, entráis en una semana marcada por unos fuertes acontecimientos que van a marcar vuestra vida de ahora en adelante además un trígono del sol en vuestra casa quinta os convertirá en uno de los signos más afortunados la suerte os va a acompañar a nivel laboral el sol desde Sagitario os va a dar esa fuerza que os caracteriza a los Leo la suerte os va a acompañar a nivel del trabajo y quizás nuevas oportunidades van a surgir notaréis como vuestras energías se renuevan y os encontraréis más creativos ello, como os digo, os beneficia a nivel laboral y también como vais a tener un afán renovador que nacerá en vosotros también vais a notar como la economía recibe un fuerte empuje a nivel sentimental va a resultar muy favorable para aquellos que os encontréis solos no vos romances y si ya tenéis pareja viviréis grandes momentos junta a ella en salud también comenzaréis a sentiros más fuertes Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibís de Mercudio harán que estos días notéis como se recompone en parte de lo que ya dabais por perdido se reactivará vuestra economía que os había hecho padecer ciertos insabores recientemente un dinero que dabais por perdido llega por fin a vuestras manos serán unos días donde centraréis todas vuestras fuerzas en el trabajo esos proyectos que habéis ido planificando poco a poco vais a ver como comienzan a dar sus frutos el tránsito de Marte por vuestro signo os va a sentir llenos de energía pero no solo a nivel físico sino también mental os mostraréis más enérgicos ante los demás y en algunos casos ello puede dar lugar a malentendidos pero vais a querer imponer vuestro criterio en el trabajo es el momento en que vuestras iniciativas y proyectos vean la luz si estáis pensando en montar un negocio o darle un cambio de imagen al que ya tenéis llevarlo a cabo es el momento adecuado para realizarlo pues obtendrá el éxito y a largo plazo beneficios en salud pequeñas molestias musculares pero que poco a poco mejoraréis de ellas Libra 23 de septiembre al 22 de octubre bueno Libra unas disonancias planetarias de Marte retrógrado desde Aries harán que esta semana os encontréis con dificultades que os van a intranquilizar un poco pero que vais a saber afrontarlas gracias a la energía que os está enviando el sol desde Sagitario será un tiempo donde os tocará poner límites a las personas que abusan de vuestra confianza y os llevan a relaciones tóxicas pero en general se refieren a esas personas que están tratando de obstaculizar el camino para encontrar ellas el éxito pero no os preocupéis pues de una forma u otra os daréis cuenta de quienes son y ello va a resultar muy favorable en un futuro próximo para poder avanzar tanto a nivel laboral como en las relaciones con los demás en el amor como en las relaciones también de amistad a nivel económico recibiréis noticias que os llenarán de alegría la recompensa por algún trabajo que habíais realizado y pensabais que no os lo iban a pagar serán unos días donde os vais a poner metas y vais a saber llevarlas a buen puerto Scorpio 23 de octubre al 22 de noviembre bueno Scorpio los fuertes aspectos que recibís de Venus y de Júpiter se puede decir que os aportan esa seguridad hacen vosotros mismos para afrontar las distintas afrentas que os está poniendo la vida las sabréis vencer con vuestra forma de actuar y harán que estos días resulten muy favorables para vosotros lo vais a notar en distintos niveles de vuestra vida en el trabajo se van a abrir nuevas expectativas muy importantes nuevos contratos o el reconocimiento de la valía en el que ya tenéis pero será en las relaciones sociales donde la suerte os acompañará llegando incluso en algún caso de la mano de algún amigo en la economía también vais a notar una mejoría notable y a nivel de las relaciones la cordialidad primará y os va a hacer sentir más felices tu sentido de la bondad hará que los que te rodean recapaciten y actúen con más flexibilidad será un tiempo de compartir en salud notaréis como mejoráis de las pequeñas dolencias que os afectan Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre bueno Sagitario el tránsito del sol por vuestros signos convierte en la estrella por excelencia del Zodíaco como sabéis diciembre es vuestro mes el de vuestro cumpleaños y se convierte en el más favorecido de los signos además contáis con el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa sexta será una semana muy buena en todos los ámbitos de vuestra vida pero quizás el más afortunado en cuanto a las cuestiones económicas en el trabajo será el momento en el que vais poner en práctica todas esas nuevas ideas y proyectos que tenéis para que estos vean la luz aunque no exento de luchas y esfuerzo por vuestra parte pero con resultados muy favorables los buenos aspectos que vais a recibir de Marte afectarán a vuestra vida social reencuentros y quizás la llegada de nuevas amistades a nivel de la pareja el sol va a brillar la relación poniendo los cimientos para cambios más positivos en salud eso sí revisar un poquito la boca pues va a resultar vuestro punto más débil Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero bueno Capricornio los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de un trígono con vuestro signo os ayudarán a que todo se resuelva a vuestro alrededor de forma muy positiva todavía os encontraréis bajo los fuertes aspectos de Plutón ellos llevan encontraros con más fuerte y poder enfrentaros a aquellas personas que de un modo u otro os quieren implicar en alguna cuestión de procedencia dudosa para que caigáis en ella bien porque sienten envidia de vuestro buen hacer y que siempre encontréis esa fuerza para llevar a cabo vuestras tareas en el amor no sólo vais a vivir grandes momentos en pareja sino también os sentiréis muy arropados por los amigos que se convertirán en vuestros mejores aliados además vuestra fuerza interior crecerá de esa forma podréis superar con éxito todas las situaciones que se os presenten en la vida un pequeño viaje os ayudará a romper con la rutina que estabais viviendo Acuario 21 de enero el 19 de febrero bueno Acuario entréis una semana en los que os sentiréis muy cómodos en la forma en que llevaréis a cabo todas vuestras tareas con la mayor diligencia la suerte va a resultar vuestra mejor aliada en estos días la notaréis a nivel laboral como a nivel sentimental desapareciendo esos momentos agridúces que os había tocado vivir tanto a nivel de la pareja como de familia siendo esta última donde vais a centrar toda vuestra atención ellos va a resultar muy importante para conseguir esa tranquilidad que lleváis aseando largo tiempo en el trabajo quizás os ofrezcan una asociación o bien un negocio si la aceptáis va a resultar muy importante a nivel de las relaciones os mostraréis como unos grandes conciliadores los que os rodean sabrán apreciar esta situación y ello hará que os valoren en su justa medida en salud cuidar de no realizar ejercicios bruscos Piscis 20 de febrero al 20 de marzo bueno Piscis entréis en un tiempo que aunque en algunos momentos os cueste llevar a cabo vuestras tareas y no sepáis cómo encauzar vuestra vida pues el cansancio puede hacer mella en vosotros deberéis hacer frente pues la vida comienza a cambiar a vuestro alrededor ello va a favorecer que toda vuestra situación se vuelva más favorable las vivencias más importantes las vais a vivir con la pareja pero también lo vais a notar como vuestro trabajo comienza a mejorar y vuestra situación poco a poco se fortalece y os hace sentir mejor hasta con vosotros mismos en salud también vais a comenzar a recuperaros y esa energía y fuerza interior que desprendéis va a traer armonía a vuestra vida la suerte os puede llegar a través de los juegos de azar bueno felicidades a todos los agitarios y suerte para todos en general y suerte y suerte Gracias por ver el video.